Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, mejores accesorios en el vídeo de hoy para Jink y para Lesion ¡Los chinitos! ¡Vamos al lío! Tenemos la 3.95, mira la que nos dé la gana Reductor de Fogonazo, empeñona vertical y láser Igualmente tenemos un arma con muy poco retroceso Por tanto, es muy complicado que se te vaya con nuestra configuración en el arma ¿Vale? La escopeta, la 6.12, láser y la mira Es el que no soy muy fan de meterle las miras a las escopetas Pero en escopetas como esta que son tan rápidas Hay que ponerle algo porque si no no mejor Igualmente, si quieres apuntar mucho más rápido Le pone la mira de hierro, ¿vale? Sin más pistola, silencio de clase como de costumbre Y con Jink suelo utilizar siempre las cargas Aunque depende del ataque que vaya a hacer Pasamos a su colega Lesion en defensa Ahí lo tenemos, ahí está el tío, que grande, que guapo La escopeta, 6.12 SD, más del mismo ¿Vale? Láser, la punto rojo Pero si queréis que la apunte mucho más rápido si cabe Le quitáis esa mira y la ponéis la mira de hierro ¿Vale? La T5, igual que con Oryx Holográfica, cañón ampliado, empeñora horizontal Y láser, tenemos ante nosotros solitamente a una Engrapadora siendo arma, ¿vale? Tenemos de pistolas, silencio de horas Láser y la escopeta sin mira Y con láser Y por supuesto, bueno, a ver Aquí voy a decir por supuesto tal Pero si tenemos la escopeta Le metemos una grabadora Perdón, una cámara, ¿vale? La verdad es que llevo mucho tiempo sin utilizar a Lesion Y es cierto que teniendo escopeta Para que va a tener gran impacto, es absurdo Gente, vídeo cortito Por supuesto, like arriba para más suscripciones Para que, ¿cómo? No sé qué digo Gente, like arriba Y por supuesto, suscríbanse para más vídeos como estos Ya lo sé, donde estoy Madre mía, tengo la cabeza loca, loca ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo Te veo